De mañana Acabadas para Ayudarnos mutuamente En todos los En la mayoría de los municipios De la provincia Y creo que eso cambia el panorama Y La división del PLD También de por sí Por sí sola Cambia el panorama político Aunque Termisto que le dice que no Pero la realidad es que sí Eso cambió drásticamente El panorama político Y la última recomposición de fuerzas Se va a dar a raíz de la decisión Que emita el Tribunal Constitucional Donde diga si realmente La fuerza del pueblo puede llevar a Leonel Como candidato presidencial o no A partir de ahí Es que se va a ver A qué va a jugar Leonel Fernández Y se va a cortar La cantidad De adeptos del PLD Que están abandonando Ese partido Y si Leonel Simplemente va a cumplir Con su frase De decirle Para afuera Que va en el sentido De que Va a apoyar a Luis Sabina Para tratar de hacer posible Sacar al partido De Danilo del Poder Porque básicamente En el caso de que No tuviera la posibilidad De participar Yo no veo que Él tuviera Otra vía Pero también Eso le reduciría La capacidad De simpatía Porque si Te pones a dar cuenta El voto del PLD Es un voto duro Es muy difícil Que un PLD Vote por un PRD Un PRM En este caso Porque como que Se crió uno A la sombra Del odio del otro Y siempre Fueron grandes Antagonistas Entonces Yo pienso que Para los fines De De la fortaleza De Leonel Y de sus aspiraciones Para él Es Inevitable Que el Tribunal Constitucional Le habilite Para ser candidato Dice la Junta Que sí Que puede presentarlo ¿Verdad? Entonces El Tribunal Constitucional El que tiene La última palabra La Junta Dijo que sí Digo yo Si la Junta Dice que sí Si dijera Si dijera que sí Si el Tribunal Constitucional Tendría la última palabra Ahora yo Claro Porque lo impugnarían Además ya de hecho Está impugnado ¿Y qué tiempo Duraría eso entonces? No Esas son decisiones Rápidas Porque ellos saben Que hay plazos Que cumplir Y el Tribunal Constitucional No lo puede guardar A lo que se juega Con eso Disculpa mi amado Si el Tribunal Constitucional Es apoderado De una acción Que tiene eficacia Antes por ejemplo De noviembre De diciembre El Tribunal Constitucional Mal haría En pronunciarse Sobre esa acción Después que hace el fallo O sea Lo único que podrían Pronunciarse Es que no hay Lugar a pronunciarse Porque Ya pasó El objeto de eso En el caso De que La candidatura No sea aceptada Por la Junta Central Electoral Porque serían dos escenarios Diferentes Si la Junta Central Electoral Lo acepta El Tribunal Constitucional Podría tomarse Más tiempo Para decir Si sí o si no Y eso podría ser Una jugada política Ahora si no lo acepta El Tribunal Constitucional Estaría obligado A dar una definición O una decisión Antes de que se cierre La posibilidad De inscripción De los candidatos Para el nivel presidencial Ayúdenme a desentrañar Algo Yo digo Yo pienso No tengo Ningún elemento Para pensar Que Danilo Medina Sea un hombre bruto Sea un tipo ignorante Si no todo lo contrario Danilo Medina Se ve como un armador Como el tipo Que de alguna manera Armó los gobiernos De Leonel Fernández Sobre todo el primer Porque era que tenía La plataforma política Y los contactos Con los compañeros En todo el país Sí Ahora En este momento Elegir Tener un candidato Que a todas luces No tiene Mucho arranque Como el caso De Gonzalo Castillo Frente a candidatos Como Domínguez Brito Frente a candidatos Como Francisco Javier Como pudo ser José Tomás Pérez Como pudo ser Amigo Margarita Como pudieron Haber sido Cualquiera de esos Que ellos tienen Fue un irrespeto A la vida política De los grandes Yo lo que pienso Es que Danilo Quiere que el PLD pierda Esa es una condición Que se ha barajado Yo pienso Que él quiere Que el PLD pierda Con la Con la finalidad De lograr Un acuerdo En segunda vuelta Que le permita Rehabilitarse Para el próximo año Para el próximo periodo ¿Por qué? Porque no tiene Otra explicación Gonzalo no tiene El más mínimo Perfil de candidato Presidencial Ni siquiera En su actitud Porque incluso Su rostro Se ve como Medio charlatanón Ustedes se dan cuenta Cuando tú lo ves A la cara Tú sientes Que es un individuo De todos Individuos Divertidos Que tú Que se le importa Tirar una cosa Como la otra Es disléxico Tiene una disléxica Totalmente clara Todos esos videos Que andan por ahí Lo manifiestan Cada vez que usted Ve que dice Aquí hubo ¿Cómo fue que dijo En el video Hubo Se sacamos De la pobreza O Algo así A cuatro millones De personas Y entonces se equivocó Y volvió de nuevo Bueno Siempre vive en eso ¿Verdad? Y los aspirantes Que te aspiran Exactamente Dijo Cuando se refirió A su gestión Dijo la de gestión Óyeme Es un disléxico Es un individuo Que no tiene Una relación directa Entre su lengua Y su cerebro Que es la disléxica Entonces Un individuo así No puede ser un orador No es un orador político No es un orador Que convenza Y lo que busca Un político Lo que busca Un candidato Es convencer De una propuesta Política Y él no tiene Las condiciones Danilo cumpliría Dos objetivos Sacar a Leonel De la palestra pública Y también Quedarse con su partido Quedarse con su partido Pero al final Con eso que yo estoy Planteando Al final Él busca Que lo rehabiliten Para un acuerdo Con el que Sabe que va a ganar Logro que El tema de corrupción No lo toquen Y segundo Que me rehabiliten Para el próximo periodo ¿Por qué? Porque no tiene sentido Si tú tienes ahí A un Dominguez Brito Sí Es un tipo que Independientemente De que tenga su Tasa de rechazo Pero es mínima Es pequeña Francisco Javier Está en las mismas condiciones Quizás Francisco Javier Tenga un poco más Pero Dominguez Brito Es un individuo Y José Tomás Pérez En su momento Tuvo una Altísima aceptación Pero yo pienso En Dominguez Porque Dominguez Brito Es un individuo Presidenciable Totalmente Presidenciable Con un proyecto Político Que había desarrollado En un año Año y pico Y ya tenía Una plataforma hecha Es cierto Entonces ¿Por qué elegir A Gonzalo? No me queda Otra opinión No me queda Otro criterio Que no sea Eso que he dicho Danilo quiere Que el PLD pierda